Por cada célula de nuestro cuerpo hay 10 bacterias. Eso implica que cada persona porta cerca de 100 billones de estos microorganismos. Y aunque en general se asocia bacterias con infecciones, investigadores de la Universidad Mayor estudian hoy su relación con enfermedades tan insospechadas como la obesidad. El estudio se centra en las poblaciones bacterianas del intestino o microbioma intestinal. El desafío es saber cómo estas bacterias actúan, se mueven y se comunican entre sí y con nuestro cuerpo. La idea siempre de una bacteria mirándola como un ente social, ellas tratan de colonizar ciertos lugares de nuestro cuerpo. Esa colonización es una simbiosis. El desbalance de eso es lo que genera patologías y enfermedades o alteraciones en nuestro cuerpo. Las bacterias que estos investigadores están estudiando estimulan el tejido adiposo asociado a la obesidad. En la actualidad están recogiendo muestras entre escolares de distintas regiones para secuenciar el ADN del microbioma intestinal. Desde el lado de nosotros, sabiendo cuáles son las bacterias que induce una obesidad, es posible generar un probiótico dirigido a esas poblaciones bacterianas. No solo la obesidad tendría relación con las bacterias, enfermedades como el cáncer, la depresión o el autismo también pudiesen estar relacionadas con el microbioma. Por ello, las bacterias pueden convertirse en un futuro en las principales aliadas en la búsqueda de nuevas formas de tratamiento para las enfermedades.